Y buenas tardes pasión, las palmas, las palmas, palmas, palmas Hermoso es amarte así, volcar en ti todo este amor, toda esta loca pasión Amanecer contigo es, tener el mundo aquí en mis pies, tener tu gran amor Nunca pensé, amarte así, de esta manera Sentirte amor, tu corazón, tu primavera Nunca pensé, amarte así, amarte tanto Nunca te marches, quédate siempre a mi lado Te quiero tanto amor No puedo olvidarte Busco tu cariño No quiero dejarte Te amo mi amor Quisiera encontrarte Tenerte conmigo Quisiera tenerte, llenarte de la suciedad Quisiera tenerte, llenarte de la suciedad Cumbia ¡Vámonos! 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 Enamorado Enamorado De ti Enamor A mis brazos Quiero amarte Yo te amo ¡Vámonos! 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 Cuando estamos juntos, no me importa nada Tengo tu sonrisa, tu dulce mirada Cuando estamos juntos, no me importa nada Si tengo tus besos, en cada mañana Juntos tú y yo, amándonos, amándonos Juntos tú y yo, por este amor, por nuestro amor Juntos tú y yo, amándonos, amándonos Juntos tú y yo, por este amor, por nuestro amor ¡Eso!